Y tenías el cabello más bonito del mundo, y un luna de tu mejilla. Te llamabas Nadia, y te encantaba bailar y reírte. Te llamabas Nadia. ¡Párate, Nadia! ¡Párate! ¡Que todos te vean! ¡Párate! ¡Párate y sé fuerte! ¡Denuncia y sé fuerte! ¡No estás sola! 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 Te llamabas Nadia, y tu voz era la judita, y te sentía tan cercana cuando me decías amiga. Te llamabas Nadia, y estabas enamorada de la vida. Te llamabas Nadia, y tenías una sobrina que adorabas. Te llamabas Nadia, y nunca recibías un no por respuesta. Te llamabas Nadia, y no vas a recibir tu título. Te llamabas Nadia, y no te voy a ver en España. Te llamabas Nadia, y no te voy a ver con el vestido que había soñado para tu boda. Te llamabas Nadia, y ya nunca voy a salir a bailar contigo. Te llamabas Nadia, y tu vida apenas estaba empezando. Te llamabas Nadia, y toda la vida me vas a hacer falta. El viernes Nadia escribió esto, y hoy en la madrugada nos la mataron. Solo pedimos justicia para Nadia y para todas las que nos faltan. Justicia. 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 Justicia ¡Nadia, hermana, esta es tu manada!